Codere México se unió a Editorial Puskas en la creación de la Guía del Mundial para acercarse más al aficionado mexicano en esta Copa del Mundo Qatar 2022. Con la Guía del Mundial, el fanático podrá ir más allá de un solo resultado de los Juegos Mundialistas y hacer apuestas con mayor conciencia para obtener beneficios y disfrutar de una manera distinta la Copa del Mundo. Es una parte de la estrategia de los medios digitales para este mundial que tendremos. Necesitamos tener espacios en donde la gente tenga información para que tenga los datos necesarios para poder jugar en la plataforma y tenga datos duros y estadísticas. Entonces, que el usuario y el aficionado tengan las herramientas y los datos y las estadísticas necesarias para que su juego y para que su vibración sea más amplia y pueda disfrutar el mundial de una mejor manera, tanto en la plataforma como fuera de la plataforma. Este tipo de convivencias ayuda a que el aficionado se acerque con las marcas y que tenga un acercamiento más personal con las marcas y que no sea solo una marca en televisión o una marca en redes o en digital, sino que vean que se tienen experiencias y que pueden tener una interacción y por qué no tener algún souvenir o algún elemento que pueda convivir con la marca. ¡Gracias!